¡Cerca! 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 ¡¿Qué pasa?! ¡Cerca! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Calma, calma! ¡Miré! ¡Aquí ya! ¡Sigue! ¡Ey! 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 ¡Está más segura! ¡Atrás! ¡Ey! ¡Está más cuidado! ¡Ahí está! ¡Ajá! 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 ¡Ven, Javi! ¡Señale! ¡Ey! ¡Ey! ¡Morín! 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 ¡Gracias! 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 ¡Fuera! 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 ¡Fue! ¡Potras a pelotas! ¡Fue! 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 En la mano, en esa mano. En la mano, en la mano, en la mano.